SILO NUEVO DE FIDEL Para atrás no vamos a mirar Tuvimos tiempo para reflexionar Y ahora vamos a actuar Llegó el momento de caminar Porque para atrás no vamos a mirar Tuvimos tiempo para reflexionar Y ahora vamos a actuar El silencio es precioso pero debo romperlo Es difícil la misión pero voy a lograrlo Tu corazón es un fuerte que voy a saltarlo No es como un trofeo solo para mirarlo Como Adán y Eva en el jardín del Edén Te veo con muchas ganas de subirte a mi tren De lo que se te ocurra yo me siento rehen Es que estando con vos me siento muy bien Llegó el momento de caminar Porque para atrás no vamos a mirar Tuvimos tiempo para reflexionar Y ahora vamos a actuar Llegó el momento de caminar Porque para atrás no vamos a mirar Porque para atrás no vamos a mirar Tuvimos tiempo para reflexionar Y ahora vamos a actuar Aunque no sea fácil estar así Y te cueste mucho hasta sobrevivir Lo que nunca nadie puede discutir Que teniendo un solo pan lo supiste compartir Por eso para siempre vos vas a vivir Y tu rayo de luz nunca se va a extinguir Entiendo que esto no se pueda comprender De ahí de alguna gente su proceder Entiendo que esto sea muy difícil de aplicar Por eso mucha gente sigue haciendo tanto mal Gracias Y ahora ¿Qué es eso papá? ¡Sí! ¡Bien, bien! ¡Ha venido Fidel! Muchísimas gracias